El encuentro está a 2 a 0. Pasan por un gran momento, con una ventaja de dos goles, no deben desesperarse para buscar otro. Maradona. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Maradona. Busca colarla. Esto es una falta. Sin sorpresas, es una perfecta apariencia. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Tiro libre desde una posición abierta. ¡Dios mío! ¡Increíble! Anotó un golazo monumental. Realmente están metiendo mucha presión. ¡Qué pegada tiene este tipo! Es un jugadorazo del mejor. Vean cómo elige el lugar y le pegan como los hábitos. Sólo él puede hacer este tipo de cosas. El partido está a 3-0 ahora. Sin duda son...